Los roles nosotros firmamos por ayudarle al club para no perder los puntos, presidenta. Tienes que decir lo que es, presidenta. No es mentira, presidenta. Nosotros, o sea que yo solamente miento, presidenta. Los compañeros no solamente es Pedro, presidenta. No solamente los roles que le hemos firmado a usted. Los roles que le hemos firmado a usted para ayudar al club, presidenta. Tenemos la hoja de acuerdo, pues. Por eso para el club nos debe a nosotros. Usted dice, Liga Pro no le debe a ustedes. El club les debe a ustedes. Pero usted dice cuatro meses y son seis meses, presidenta. No son seis meses porque ustedes saben que se les han pagado las quincenas. Y ustedes no han firmado nada por ayudar al club. Lo que se hizo fue darles los detalles de roles desde el mes de enero. O sea que hay 30 jugadores que están diciendo lo mismo, presidenta. Por eso me lo estoy diciendo, presidenta. Gracias, señor. La verdad, o sea, la presidenta a nosotros antes del partido de Guayaquil nos dijo claramente que confiamos en la palabra de ella. Dio la palabra y nos dijo, el jueves le hago y a más tardar el viernes ustedes ya tienen en sus cuentas. Venimos de allá. Se supo que no había nada en la cuenta lunes. Personalmente yo le dije a ella el día jueves, presidenta. Hizo la transferencia, hizo el pago. Sí, mi hijito, como ella suele decir, sí, mi hijito, está hecho a más tardar mañana. Pero de qué jueves, que ahora no nos llega nadie. Yo creo que nosotros siempre nos hemos hecho quedar como la mala de la película cuando es así. Porque la gente habla, habla y dice que uno es mala de la película, pero no es así. Nadie sabe si uno come, si los hijos de uno come, si la madre de uno come o qué siente uno. No, 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 no.